Shakira ofreció un showcase en el escenario exterior del TSX en Broadway, uno de los rascacielos más emblemáticos de Times Square, para promocionar su nuevo disco Las Mujeres Ya No Lloran. Era las 19.15 horas en el corazón de Nueva York cuando en la pantalla gigante de este edificio apareció un contador de tiempo, mientras la zona de la escalera roja, lugar favorito de los turistas para las selfies, se mostraba ya llena. El escenario se fue abriendo poco a poco para mostrar a Shakira arriba de una plataforma, saludando a sus fans. Acompañada de un grupo de seis bailarines y portando un atuendo en negro y plateado, la colombiana complació a sus seguidores al cantar Te Felicito, Te Cuqué, la cual hizo en colaboración con su paisana Karol G, y la sesión número 53, que canta junto a Bizarrap. Después de un poco más de 20 minutos, Shakira se retiró del lugar entre aplausos y ovaciones. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.